Si no querías hacerme tu cuadro, sigue tu camino, hay que hablar de eso, yo quiero volver a ver eso Con tu cosita chiquitita, si no querías hacerme tu cuadro, sigue tu camino, hay que hablar de eso, yo quiero volver a ver eso Con esa cosita chiquitita, con esa poca cosa que tiene todavía esa chora, ¿no? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡La postilla armonica del sentimiento! ¡Animaita! ¡Para ti, mis amigos de mí! ¡Gracias, papi! Buenas noches he llorado por tu amor, este mi corazón sí como puede ser Buenas noches he llorado por tu amor, este mi corazón sí como puede ser Buenas noches he llorado por tu amor, este mi corazón sí como puede ser ¡Asesita, no hemos podido, no se estrenar por tu amor, este mi corazón sí como puede ser ¡Qué dolor, qué dolor! Nueva Internacional Perú ¡Ay, ay! ¿Por qué mataste mi amor? ¿Por qué mataste mi sentimiento? ¡Amor, mamá el corazón sí como puede ser ¡Solo por una cualquiera! ¡Bafancito, cauchas, así que me goza! ¡Ey! ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? ¡Guauta noche he llorado por tu amor, este mi corazón sí como puede ser ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Regreso a Maripola! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Grandeos a Maripola! ¡Y la voz fasc gjortica del sentimiento! ¡ Demil, sorteo! ¡Mirma! ¡Salud, salud! ¡Gracias Reina! ¡Cuidado con los chicos de solteras! Solteritas sin compromiso a chicos, ¿eh? glaubeados ¡Gracias! 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 Abrázale Abrázale a lo más llorona de tu marcha A lo más llorona ¡Ablázale! ¡Dice! ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¡Ahora! ¡Ahora! Y ya, en aquel lugar de una mujer Yo sabía que la llora La llora, solo que la llora Y ya, sin tu de neve Y ya, sin tu de neve Asi, no, santo, vamos bailando Vamos scegliando también Asi, si se lo está Artista con chanada Elisgarista La voz de la música La voz de la música Y ya, sin tu de neve Y ya, sin tu de neve